Ay, 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 ay Vieras como me duele que me traiga un temporal Que si como he estado, ahora que terminamos Cneiro, chingo de agüito y no se disimula Ay, 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 ay Vieras como duele ese chimes que hay por ahí Y entrena a un nuevo gato que anda incontenta Yo traigo un desmadre y muchas ganas de piscar Ay, 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 me duele tanto Te apagué con llanto, no haber sido un santo Pero no te apiabas de a mí Ay, 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 me duele tanto Y ahora estoy cantando mis penas contando Pa' ver quién se apaga de mí Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 me duele tanto Yo pagué con llanto, no haber sido un santo Pero no te apiabas a mí Ay, 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 me duele tanto Estás cantando mis penas cantando Pa' ver quién se apiaba de mí Ay, ay, ay